General de Podemos, Euskadi, portavoz parlamentario del Carrequín, Podemos, Lander Martínez de Gunon. Caixa Gunon. La semana pasada, el viernes, conocíamos la decisión de Pili Zabala de no continuar en política. Agotará la legislatura, pero ha tomado la decisión de no continuar en política. ¿Conocía esa decisión? Sí, en mi caso yo sí la conocía. Bueno, con Pili Zabala tengo un contacto constante, por lo que sabía de cuáles eran sus intenciones, porque además tratamos de estar al día de, en el caso de Pili Zabalao, de todo el equipo, de cuál es la situación en la que se encuentran. Y es verdad que en el caso de Pili, que lo he expresado ella perfectamente, hay cosas de la política que no le han gustado. Creo que es normal también, a mí también hay cosas de la política que no me gustan. Y no, todo el mundo luego quiere continuar o quiere estar más de una legislatura. De hecho, bueno, pues creo que en Podemos lo habitual tampoco es ni va a ser que se estén más de dos legislaturas. Por lo tanto, dentro de nuestra organización política, una decisión normal y absolutamente respetada. Ella venía a decir que no veía la política como el servicio público que esperaba. No sé si comparte esa visión. Bueno, ahí evidentemente pues también uno tiene sentimientos contradictorios, porque a mí como la política me parece necesaria, me parece uno de los grandes pilares de la convivencia y del desarrollo de las sociedades. Pero es verdad también que en los últimos años la política ha sufrido un desprestigio, muchas veces inmerecido, pero otras veces también muy merecido por las actuaciones que han y que hemos tenido los partidos políticos en gestión de, bueno, de crisis y en avances políticos. Yo creo que siempre hay mucho por mejorar, siempre también tendremos mucho por mejorar como organización política y que la política es necesaria, pero entiendo también que haya mucha gente que la prefiera mirar desde la distancia o desde otras instancias. Todavía queda tiempo, pero ahora entiendo que tocará pensar en un candidato a Alendakari. Claro, eso siempre toca, pero yo creo que todavía queda mucho tiempo. Estamos en el ecuador de la legislatura, tenemos unas elecciones muy importantes en 2019 por delante, que también requiere pensar en muchas candidaturas, en capitales, diputaciones forales y nuestra mente está enfocada en esas elecciones que para Podemos y Euskadi van a ser clave junto a lo que significa el arraigo territorial que se obtiene una vez pasan las elecciones municipales que nos presentamos ya con una marca reconocible de Podemos y que son cuatro años después de aquellas primeras municipales en las que estuvimos de una manera diferente, digamos. ¿Le gustaría a Lander Martínez encabezar una lista del cara a quien podemos al Parlamento? Bueno, yo ya lo he expresado más de una vez que en principio no es mi intención y que yo creo que con el papel que tengo como secretario general de Podemos-Euskadi está bien. Creo que debería encabezar la lista una mujer, creo que debemos de salir en esa línea. A mí me gusta el Parlamento Vasco, creo que puedo tener un papel allí, pero creo que el papel de Lenda Cari o de candidata a Lenda Cari pues lo podría tener otro tipo de personas con otro tipo de perfiles. Ha hecho alusión a las elecciones municipales y forales la novedad de que van a concurrir listas con el nombre del cara a quien podemos, entiendo. Sí, bueno, estamos ahí en la una muy breve fase de preacuerdo con Esqueranitsa y con Eco que esperamos cerrar pronto. Las vacaciones al final siempre alargan los tiempos más de lo que nos gustaría, pero esa es la propuesta que hay encima de la mesa. El Carrequín Podemos es una marca que entendemos como consolidada, conocida en Euskadi, perfectamente identificable por parte de la sociedad vasca como la marca en la que Podemos está integrada, consecuente con las decisiones que hemos tomado dentro del partido, con la consulta que hicimos de que Podemos estuviera dentro del nombre de la coalición y utilizada ya por los tres partidos que pretendemos integrar la coalición a las municipales. Por lo tanto, creo que es una buena apuesta para las elecciones municipales, creo que es una apuesta conocida para aquellas personas que quieran votar a Podemos y a las fuerzas hermanas con las que nos vamos a coaliegar de cara a estas elecciones y desde luego es la apuesta por la que tenemos, aunque siempre pueda haber alguna pequeña modificación en el nombre adaptándonos al municipio o por las demandas que puedan tener el resto de fuerzas políticas, creo que el Carrequín Podemos es la mejor marca con la que podemos acudir. Serían las segundas elecciones municipales a las que concurren. No sé qué objetivos se marcan, ¿cuántas listas pretenden presentar en los municipios? Bueno, pues nosotros nos hemos marcado dos objetivos principales. El primero es pretender llegar a obtener un alcance poblacional del 85% de la población de Euskadi. Esto supone estar presentes entre unos 60 y 70 municipios de Euskadi que copan esta población, a lo que yo creo que alcanzaremos sin problemas porque las estructuras territoriales de los partidos políticos que es que la NICHA, EUCO y Podemos tienen estructura en más de este número de municipios. Y por otro lado nos marcamos un mínimo de 100 concejales para dar este primer paso ya de implantación municipal con marca propia. Esos son los dos objetivos que nos hemos marcado, creo que más claros, a nivel numérico de cara a las elecciones municipales de 2019, por lo que en principio ya cuando lleguen las elecciones evaluaremos. No creo que tardemos mucho a principios de año probablemente en anunciar, o un poquito antes incluso, en anunciar todos los municipios en los que nos presentemos y ahí se podrá ver cuál es el alcance que va a tener Carrequín Podemos a nivel municipal. Bueno, hay varios temas de actualidad. Este verano está siendo un agosto bastante movido y en Euskadi hay un tema en primera línea que es el tema de los migrantes en tránsito. Estamos escuchando asociaciones denunciando la situación de algunos migrantes que no han podido acceder a recursos o bien que pasan tres días y ya no pueden seguir bajo esos techos. Hemos escuchado este fin de semana la denuncia en Irún Keller. ¿Parece la respuesta institucional que se está dando a esta situación? Bueno, la respuesta institucional podría ser mayor. Es decir, aquí también hay que hacer una pequeña retrospectiva. Estas asociaciones que ahora están denunciando situaciones concretas de personas migrantes que están en tránsito se llevan denunciando años. Estas situaciones también el Carrequín Podemos no solo las ha denunciado durante años a nivel institucional sino que es que además ha llevado iniciativas. Es decir, el que Euskadi es tierra de acogida, o sea, el que es tierra de tránsito no es algo nuevo y no es algo que no fuera predecible. Es decir, es algo que era conocido por todo aquel que tuviera los ojos presentes en los flujos migratorios y de acogida. Para el Carrequín Podemos, hoy para Podemos, Euskadi no solo es tierra de tránsito sino que le toca ser tierra de acogida. Y eso quiere decir que a pesar de que sobre la marcha se hayan puesto una serie de medidas como estos lugares de acogimiento de 48 o 72 horas, que como tal siempre es una medida positiva, hacen falta una serie de reformas más estructurales para aquellas personas que deseen tener una estancia más larga en Euskadi que vaya más allá de las 48 o de las 72 horas porque si no, bueno, no es fácil medir siempre cuáles van a ser estos tránsitos, cuáles van a ser estos flujos y estás obligando a las personas a la de 48 o 72 horas a marcharse. Y eso tampoco es una política migratoria positiva. Esto es el obligar a las personas a moverse cuando desean quedarse por lo que no se trata solo de poner los medios para que Euskadi sea una tierra de tránsito sino también que sea una tierra de acogida que permita que aquellas personas que deseen tener estancias más largas aquí o incluso no moverse puedan recibir los recursos necesarios para hacerlo. Claro, dice el gobierno vasco que ante una realidad tan cambiante un día llegan 10, otro día llegan 20 y al día siguiente llegan 5 que es muy difícil prever esta realidad y poner los recursos necesarios. Pero es que tampoco estamos teniendo una realidad que a nivel numérico esté siendo diferente a la de otros años. De hecho ha habido años con flujos migratorios o con peticiones de asilo mucho mayores. El problema es que ahora se está desarrollando, no quiero decir por parte de las instituciones vascas no se me confunda, pero en Europa un discurso xenófobo y racista que genera una serie de alarmismo en la sociedad y que hace también que a veces políticos, no creo que en este caso podemos pero sí otros partidos, bueno pues incidan en una serie de factores en sus discursos que no ayudan, como el hecho de que ahí no se puede predecir no sabemos cuánto llegan, llegan muchos, bueno no hay una diferencia muy grande a nivel de flujo y como he dicho esto es un problema que ya se podía haber detectado años atrás y que podía haber tenido una serie de reformas años atrás y por qué ha habido organizaciones políticas, asociaciones, ONGs que llevan advirtiendo de las características que tiene Euskadi en cuanto a tierra de tránsito durante muchos años. Algunas comunidades autónomas apuntan a que debe haber un reparto de las personas que llegan ¿Esa sería una de las soluciones? Bueno, pero no se trata solo de realizar un reparto se trata también de tener los recursos necesarios y las estructuras necesarias para poder acoger a esas personas es decir, si tú realizas un reparto y las comunidades no tienen los recursos necesarios o las estructuras necesarias para acoger a las personas seguimos teniendo el mismo problema pero multiplicado en diferentes sitios al final lo que hace falta es una respuesta conjunta por parte de todos los niveles institucionales ayuntamientos, diputaciones forales y gobierno vasco el papel de los ayuntamientos aquí tiene mucho peso creo que lo hemos visto a lo largo del verano y desde luego, y además estaba, creo que en este mismo programa estabais debatiéndolo antes una respuesta a nivel europeo y que no esté centrada, como estamos viendo en acordar con países que controlen el flujo migratorio y hagan de Europa una unión fortaleza sino que lo que tiene que hacer Europa es una reflexión interna sobre de qué manera cambia su política migratoria cambia su política de acogida y además hace frente a ese tipo de discursos xenófobos y racistas que están dominando por desgracia la agenda en estos momentos y que están siendo acogidos además, por ejemplo, por personas como el líder del Partido Popular, Pablo Casado cambiando de tema, en septiembre se van a retomar los trabajos del nuevo estatus político vasco este fin de semana hemos escuchado al portavoz del gobierno vasco pedir cesiones a los partidos políticos que cedan para un acuerdo más transversal ¿el Carrequín Podemos a qué estaría dispuesto a ceder para un acuerdo más amplio? Bueno, yo creo que en los documentos del CAE si alguien analiza los documentos del Carrequín Podemos se puede ver como desde el documento original que presentamos hasta los documentos posteriores que presentamos en la ponencia hay una serie de variaciones en términos que tratan de facilitar la inclusión de los diferentes partidos políticos si la preocupación del Partido Nacionalista Vasco, Euskadería Bildu es la inclusión del carácter nacional de Euskadi es la inclusión de fórmulas para el derecho a decidir nosotros apostamos, ya lo dijimos, por buscar otra vía como la ley de claridad tener ese tipo de debates en nosotros no va a encontrar un problema porque yo creo que hemos tenido puesto negro sobre blanco una serie de cuestiones territoriales también que podrían ser acogidas perfectamente por estos partidos claro, si lo que pretenden es instaurar todo su modelo dentro del estatus si lo que se pretende es realizar un estatuto que luego no tenga ningún tipo de encaje legal y que es el trabajo que hemos hecho por tierra que pretenda alcanzar cotas de bilateralidad a través de vías que desde luego son frentistas yo creo que había un ejemplo claro el tratar de constituirse como un estado federado confederado desde un estatuto de autonomía cuando el Carrequín Podemos puso encima de la mesa un montón de herramientas que garantizaran diferentes formas de gestión de la bilateralidad de competencias, de transferencias que eran perfectamente constitucionales bueno, pues yo creo que ahí toca debatir evidentemente hace falta cesiones hace falta negociar pero lo que no se puede es plantearle en negociación como hacen algunos como si fuera un derecho a veto nosotros no estamos vetando nada nosotros estamos negociando como deben hacer otros partidos si se pretenden alcanzar grandes acuerdos por lo que me dice entonces para un acuerdo más transversal ¿debería haber más cesiones por parte de PNV y EH Bildu? bueno, pues claro pues ahí que tienen que haber cesiones por parte de todas las organizaciones pero sí, PNV y EH Bildu les toca mover bueno, diría algunos más y algunos un poquito menos pero es evidente que los textos que han firmado a día de hoy tienen imprimido un alto carácter soberanista y tienen imprimida una vía que es difícil de ser avalada por más partidos en el Parlamento Vasco por eso mismo el acuerdo al que han alcanzado pues mayoritariamente es solo de ellos dos excepto en el capítulo de derechos y deberes que ahí cuando ha habido se ha hablado de otras cuestiones se ha hablado de derechos se ha hablado de la protección social se ha hablado de cómo queremos un país para que la gente va mejor se ha alcanzado un acuerdo al final depende de donde queramos centrar los debates y de qué peso le queramos dar en el fondo del estatuto si lo que queremos es un estatuto que blinde nuestros derechos sociales que haga de Euskadi un Euskadi para vivir mejor estoy seguro que se pueden alcanzar grandes acuerdos si queremos un estatuto centrado en lo territorial y que ahonde en las divisiones políticas que existen dentro del Parlamento Vasco pues entonces va a ser difícil sobre todo cuando hay soluciones que yo creo que serían fácilmente acogibles por la mayoría de la sociedad vasca y que el Carrequim Podemos ha puesto encima de la mesa sobre la cuestión territorial que se pueden implementar tanto en el estatuto tanto en un pacto de claridad al respecto del derecho a decidir hay cuestiones concretas que se han pactado entre PNVH Bildu en Ciudadanía Vasca una consulta habilitante ¿qué es lo que le chirría al Carrequim Podemos para no suscribir ese acuerdo con esos dos partidos? bueno, como decía antes por ejemplo la configuración de relación con el Estado bueno, básicamente en sus textos pone que Euskadi de manera unilateral se constituye en un Estado federado con España un Estado confederado con España sin que haya en España ningún tipo de cambio territorial lo cual a pesar de que yo siempre voy a estar a favor de una estructura federal o confederal en el Estado pues eso requiere de mayor debate y de mayor cambio en el Estado no vale solo que nosotros nos constituyamos como tal ya lo he dicho más de una vez esa diferenciación entre ciudadanía y nacionalidad no nos gustó entendemos que los derechos y los deberes los aporta la ciudadanía vasca entendemos que todo aquel que se sinta nacionalmente vasco quiera sentirse reconocido como tal pero no creo que una ley que diferencie a los diferentes grupos nacionales sea la mejor vía para ello nosotros reconocemos el carácter nacional de Euskadi reconocemos que esto es una nación y que hay personas que tienen en que tenemos esa identidad nacional vasca y que eso ha de ser respetado y que por eso Euskadi es un país plural ¿no? porque precisamente tiene diferentes identidades que han de convivir y que y que han de ser respetadas y sentirse respetadas pero la mejor forma para ello es que en un estatuto se avale una ley que diferencie los grupos nacionales yo creo que no yo creo que por ley con la ciudadanía reconocida y con los derechos reconocidos es suficiente Antonio Ortuzar antes de agosto decían estos micrófonos que estaba dispuesto a pactar una hoja de ruta con menos inclinación no sé cómo le suena esto bueno a mí me suena a algo que llevábamos prediciendo bastante tiempo el PNV no podía seguir planteando este camino durante mucho tiempo porque se estaba escorando hacia el camino que le marcaba a Euskadi Riavildu hablaba en su día ¿no? Antonio Ortuzar de que de que ya habían llegado al campo base y yo le lo que la pregunta que le he lanzado repetidas veces y se la vuelvo a lanzar es ¿cuál es el campo base? estamos en el campo base del Endakari Urcullu estamos en el campo base del señor Eguíbar que es el que ha marcado la agenda en esta ponencia de autogobierno pero evidentemente el camino que llevan recorriendo tenía unas limitaciones yo creo que ya prácticamente reconocen que ha sido un error de cálculo que han cometido y que les toca dar ese giro ¿no? esa cia aboga la cuestión es ¿hasta dónde la van a dar? yo creo que la están dando pero es verdad que hay ahí todavía dudas ¿no? ¿hasta dónde van a dar esa cia aboga? ¿hasta dónde van a ser capaces de ceder y de abrir el acuerdo a otros partidos políticos en términos aceptables para los otros partidos políticos porque plantear que vas a abrir un acuerdo es muy fácil pero lo que hay que plantearlo es en términos aceptables materialmente realizables para que otros partidos puedan entrar también claro ley de abusos policiales estamos a la espera de las modificaciones que haga el gobierno vasco en esa ley para que pase el filtro del tribunal constitucional tras la retirada del recurso por parte del gobierno español ¿se puede dar por descontado el apoyo del Carrequín Podemos a esa nueva ley con las modificaciones que se introduzcan? Aún toca tomar una serie de decisiones sobre esto evidentemente a nosotros nos parece que las víctimas de abusos policiales requieren de un reconocimiento requieren de una reparación es una deuda histórica que tenemos con estas víctimas y esto afecta tanto en el apoyo que nosotros damos a la existencia de esta ley en la que nos congratulemos que se levante el recurso por parte del gobierno español pero también afecta por otro lado en que estemos mirando con lupa las modificaciones que se plantean en la ley para que se pueda levantar este recurso de cara a decidir cuál va a ser nuestro voto definitivo estamos en contacto permanente con el gobierno vasco para cualquier información necesaria que requiramos y que influya en nuestra decisión pero en este momento estamos centrados en analizar a fondo cuáles son los efectos que causan las modificaciones si dejan en desamparo algunas víctimas dónde ponen el foco de la protección bueno pues una serie de elementos clave que bueno que en el concepto que tiene en el Carrequín Podemos de reparación y de reconocimiento tienen mucho peso acercamiento de presos habrá movimientos este verano ¿cómo lo ve usted? pues yo veo que hay muchas palabras movimientos tímidos pero si me tengo que acoger a mis deseos pues espero que haya movimientos este verano y a lo largo de los próximos meses que permitan que todas las personas privadas de libertad de libertad que están lejos de sus casas puedan estar cerca lo antes posible y sin ningún tipo de condicionamiento por eso pues lo lo que toca ahora es pedirle al gobierno de Pedro Sánchez que bueno sus palabras suenan interesantes que creo que tiene planteamientos positivos pero que toca dar pasos en firme sólidos que es una cuestión que ya lleva demandada por la sociedad vasca durante mucho tiempo y no caer en ningún caso ante las presiones del Partido Popular y de Ciudadanos que además de presionar por una cuestión electoral y partidista demuestran cada día que desconocen tanto la realidad de esta demanda en Euskadi como incluso la realidad de la expresión de las propias víctimas del terrorismo respecto de los pasos que se pueden dar en Euskadi Dos cuestiones muy concretas para terminar las OPE de Osaki y de Eza ¿qué iniciativas plantearán para el nuevo curso? Bueno yo creo que la iniciativa principal está encima de la mesa que es la comisión de investigación que ya se presentó y que nosotros expresamos nuestro apoyo desde el primer momento está abierto el flanco de la investigación de la fiscalía el flanco de la investigación interna es aquí hecha y la investigación parlamentaria yo creo que el primer gran paso que toca es aprobar esa comisión parlamentaria esa comisión de investigación y dentro de esa comisión pues dar los pasos necesarios para que la investigación llegue al fondo de la cuestión a algo que ya era conocido a algo que ya se ha demostrado que es un fraude dentro de las oposiciones y que va en contra de garantizar la igualdad de oportunidades para las oposiciones y una vez podamos analizar cuáles son los resultados de la investigación pues solicitar las correspondientes responsabilidades políticas pero yo creo que este es el momento de la investigación a fondo por parte del parlamento en Madrid abriendo el foco ¿será Unidos Podemos el sostén de Sánchez para agotar la legislatura o dicho de otro modo ¿agotará Sánchez la legislatura? bueno sus intenciones parece que son las de agotarlas Unidos Podemos ha sido claro en esta cuestión hay una serie de medidas que se pueden sacar adelante una serie de medidas progresistas que están encima de la mesa y Unidos Podemos va a estar ahí para apoyarlas y para sacarlas adelante el gobierno de Sánchez tiene unos números muy limitados y tiene que decidir si definitivamente hacia qué lado mira ojalá mire hacia el lado de Unidos Podemos y podamos tener una relación de colaboración y de avance para sostener a un gobierno progresista yo creo que Pedro Sánchez sabe claramente que sin los votos de Unidos Podemos difícilmente va a poder avanzar como gobierno es verdad que hay más votos que va a tener que trabajar pero Unidos Podemos ya ha presentado su proyecto a Pedro Sánchez y hace tiempo además al que le toca obtener los votos y obtener la gracia digamos del resto de partidos políticos es al propio Pedro Sánchez que creo que es una de las grandes cosas en las que debería centrar su trabajo reforzar su mayoría parlamentaria para poder agotar la legislatura como gobierno progresista con políticas realmente progresistas como las 20 medidas que propuso Unidos Podemos hace unos meses mirar a Unidos Podemos eso significa que no les está mirando directamente bueno yo creo que el debate breve debate que ha habido sobre el techo de gasto demostró que ahí todavía hay una serie de ambigüedades a la hora de tomar decisiones por ejemplo de calado económico no quiero decir que la política de Pedro Sánchez esté todo el rato siendo errática ni mucho menos pero es verdad que más allá de unos gestos positivos toca empezar a tomar medidas materialmente palpables o tangibles y bueno pues como pudo pasar con el techo de gasto creo que estaba mirando más hacia el Partido Popular que hacia una agenda de gasto alternativa que le planteó Unidos Podemos yo creo que en ese tipo de situaciones hay que ser más firmes Lander Martínez Esquerricasco Esquerricasco Suey 9 y 20